Ya está. Bien, chicos, acabo de silenciar los micrófonos para poder empezar. Vamos empezando ya. Bienvenidos, chicos. Bienvenidos a su clase de ciencia. El día de hoy vamos a trabajar el curso de química. Qué bonito reunirnos después de, ¿cuánto? ¿Dos, tres semanas más o menos que no nos hemos visto? Tres, ¿no? Qué gusto, entonces, poder tenerlos a todos acá. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. Además, también darle la bienvenida a José David. José David, bienvenido. Voy a encender tu audio, mi amor. Bueno, yo soy la profesora Romy Contreras. Tengo a cargo los cursos de ciencias, que son tres, física, química y biología. Conmigo vamos a ir trabajando esos tres cursos. Y te quiero dar la bienvenida, ¿no? Recién te veo. Bienvenido al grupo. Así que ojalá que te sientas contento con nosotros trabajando. Y, bueno, que esa sea una bonita experiencia para ti. Ya, bienvenido, José David. Listo, chicos. Ahora sí, entonces, vamos a empezar, ¿ya? Vamos a empezar. Nosotros, para el día de hoy, como les había mencionado al inicio, yo les había pedido algunas cositas muy sencillas que todos tienen en su casa. Ya, igual las voy a volver a repetir. Les había pedido que tengan un vaso transparente. Necesito que el vasito sea transparente. Que le pusieran hasta la mitad de agua, les dije, ¿verdad? Ahí está. Ya, ya sea de plástico o de vidrio. Si tu vaso es de vidrio, por favor, ten mucho cuidado con el vaso. Déjalo en un lugar seguro donde no se vaya a caer. Ya, no vaya a mojar tu dispositivo electrónico. Y también no vaya a romperse y pueda provocarte algún tipo de daño. Ya, te había pedido también que tuvieras contigo una cuchara. Sí, una cuchara. Cualquier cuchara de la casa. Y, además, te había pedido una sustancia. Ya, ¿qué sustancia tienen? A ver, cuéntame por ahí qué sustancias tienen. Tienen, ah, por ahí veo que tienen vinagre, tienen, a ver, si pónganme, pónganme ahí, mantengan ahí, si no, no logro ver. Tienen sal, tienen azúcar, tienen limón. El que tenga limón, por favor, pídale a un adulto que le ayude y que se lo entregue partidito. ¿Ya? Partidito porque van a necesitar exprimir ese limón. Muy bien. ¿Ya? ¿Y para qué vamos a usar eso? No se preocupen. Hacia el final de la clase van a saber para qué lo vamos a usar y todos juntos vamos a trabajar. ¿Sí, chicos? Así que voy a comenzar ahora compartiendo mi pantalla. Todos a partir de ahora nos concentramos para poder trabajar. ¿Ya? Todos concentrados. Ya está. A ver. Voy a compartirles mi pantalla por acá. Aquí está. Denme un segundo, por favor. Listo. Vamos a compartir la pantalla. Bien. Uy, uy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver. Denme un segundo, por favor. Un solo segundito, por favor. Ya está. Lo que pasa es que la red está un poco lenta. Y cuando se pone lenta, me demora también para compartirlas a ustedes. Entonces, ahí está. Ahora sí. Ya está, chicos. Como les decía hace un momento, bienvenidos a su clase de química. El día de hoy tenemos química. ¿Sí? Entonces, antes de empezar la clase, chicos, quiero que tengamos nosotros en cuenta unos acuerdos de convivencia. ¿Ya? Unos acuerdos de convivencia. Quiero que todos nosotros tengamos en cuenta. Miren, vamos a revisarlos con ustedes. ¿Ya? Para poder llevar bien esta clasecita, nosotros tenemos que respetar los siguientes acuerdos de convivencia. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder llevar en orden la clase. El primero de ellos, chicos, es el siguiente. Recuerden ustedes que siempre es importante que antes de que se sientan frente a su computadora, tablet o celular, hacer la clase, lámen sus manos, mantengan sus manos limpias. ¿Ya? Eso es importantísimo para que cuiden ustedes su buena salud. También es importante que ingresen con puntualidad a sus clases. ¿Ya? Ingresen con puntualidad para que puedan aprovechar toda su clase. Y respetar el horario de las clases. Ingreso con puntualidad y me quedo hasta que la clase concluya. El tercer acuerdo que vamos a tomar es levantar la mano cuando deseo participar. Ustedes tienen aquí en Zoom una opción para levantar la manito. Pero si no la sabes usar, también puedes hacerlo de esta forma. Mira, de esta forma. Coloca tu mano frente a la pantalla. No me la pongas aquí porque no la veo. Tampoco me la pongas por acá porque tampoco la veo. Aquí, en la pantalla, yo voy a saber que quieres participar. ¿Ya? Y vamos a participar de acuerdo a lo que estamos hablando en clase. Cualquier pregunta adicional de otro tema me la puedes hacer al inicio o al final cuando ya hayamos cerrado la clase. ¿Sí? Cuarto, respetar las opiniones de todos. Estemos de acuerdo o no, siempre tenemos que ser respetuosos de las opiniones que dan los demás compañeros. Quinto acuerdo. Tenemos un chat. Este chat solo se debe utilizar para los fines educativos, para fines de la clase. Además, el chat yo lo tengo configurado ahorita de tal forma que solamente yo puedo leer lo que ustedes escriben. Ya, el chat no es una herramienta para que te distraigas, tampoco para que converses con los compañeros. No solo tiene fines educativos, no lo olvides. El sexto, no escribir ni jugar en la pantalla. Ya, nosotros tenemos una herramienta de escritura, tú sabes, pero si tú escribes sobre la pantalla, interrumpes mi trabajo y también interrumpes el trabajo de tus demás compañeros. Y no queremos que eso suceda. Entonces, no podemos jugar con la pantalla. Salvo que la MIS te pida que tú respondas algo, escribas algo, vas a poder hacerlo. Pero si no, por favor, no interrumpamos la clase de todos nosotros. Y lo siguiente. Participar activamente, ya, de la clase. Ustedes saben que tiene para participar todo el tiempo que ustedes quieran, levantar la mano y todo eso. Dejar que los demás participen también. Y, importantísimo, chicos, hay que mantener nuestras cámaras activas, ¿ya? Si por alguna razón tú no tienes tu cámara, se malogró o no la tienes, me comunicas, mis, yo no tengo cámara y yo voy a saber. Además, aquí yo puedo ver quiénes tienen cámara y quiénes no. Pero, por favor, las cámaras siempre tienen que estar activas, ya, chicos, durante la clase. Ahora sí, chicos, vamos a ver. ¿Todo claro hasta ahí? ¿Alguna duda, pregunta, comentario antes de empezar la clase? ¿Dudas, preguntas, comentarios, todo perfecto? Muy bien, chicos. Solamente dudas, preguntas de la clase. Cosas que no tienen que ver con la clase las dejamos para el final, ¿ya? Listo. ¿Preguntas, dudas, por favor? A ver, acá veo una preguntita. Gala, te escucho. Gala. ¿Nada? Ya está, listo. Entonces, sigo trabajando, sigo avanzando. ¿Valerie? Sí, Valerie. Miss. Sí, mi amor. ¿Me escucha? Perfectamente. Miss, o sea, no me vamos a hacer como experimentos. Vamos a ver, sí, vamos a empezar la clase, pues. Vamos a empezar la clase y vamos a ver qué es lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿ya? Justamente hacia allá vamos. Vamos a empezar entonces. Listo, chicos. Listo, listo. Camila, ¿alguna pregunta, mi amor? Miss, ¿esto va a derramar? ¿Cómo, hija? ¿No va a derramar? No, nada va a derramarse. Salvo que se te caiga, no tendría por qué derramarse nada, ¿ya, mi amor? Ya está. Listo. Luciana Cardoza. Dime, corazón. Este, yo solamente logré que había en mi casa, este, el agua, el azúcar, la sal, el limón. Suficiente. Solamente uno de los de la lista, nomás, mi amor, no hay problema. Si no era necesario que tengan todos, ¿ya? No se preocupen, no se preocupen. Con que tengan uno de ellos, van a poder trabajar, ¿ya? Listo, chicos. Avanzamos porque si no, no vamos a poder hacer el trabajo, ¿ah? Nos demoramos, no vamos a poder avanzar con lo que queremos hacer hoy día. Ahí está. Entonces, vamos ahora sí, a la clase. Listo, chicos. Ya está. Ahí está. Entonces, nosotros, en todas las clases que tenemos, nosotros desarrollamos una competencia. La competencia que vamos a trabajar el día de hoy nosotros es la siguiente. Ustedes van a indagar mediante método científico para construir un conocimiento, ¿ya? Van a construir un conocimiento ustedes el día de hoy. La capacidad que van a trabajar va a ser, ustedes van a evaluar y van a comunicar, por eso es importante que tengan su cámara prendida y hablen, el proceso y los resultados de su indagación, del trabajo que van a realizar hoy. ¿Para qué hacemos todo esto, chicos? Lo hacemos para lograr que ustedes reconozcan y mencionen las características de una mezcla homogénea, ¿ya? De una mezcla homogénea. Ahora, la pregunta retadora es la siguiente. ¿Qué es mezclar? A ver, ¿quién tiene una idea? ¿Quién me quiere decir para empezar la clase qué será mezclar? A ver, cuéntenme. ¿Qué es mezclar? Voy a darle pase a cuatro personas ahorita y después seguimos participando los demás, ¿ya? Manito a la pantalla, ya saben los que quieren participar. ¿Qué será mezclar? Mezclar. A ver, vamos a ver por acá. ¿Quieres participar? Ponme tu manito así para yo saber que me quieres responder. A ver, vamos por aquí. Vamos por aquí. Abigail, te escucho. Mezclar es una, por ejemplo, si tú tienes algo, lo puedes mezclar, conjuntarlo, lo estuvieras juntando. Ya, gracias. Ya, muy bien, gracias. Mezclar, Valery. ¿Qué será mezclar? Mezclar es combinar algo. Ya, muy bien, por ahí. Vamos a ver quién más me quiere decir. Chicos, pongan la mano en la pantalla porque si me ponen el instrumento de Raise Your Hand, no lo veo ahorita. Cuando comparto la pantalla no logro ver ese instrumento. Manito enfrente, ¿ya? Más rápido. Juan Diego, ¿qué será mezclar? Mezclar. Mezclar, combinar productos. Ya, combinar productos, me dicen por ahí. Rachel, ¿qué será mezclar? Es, este, combinar una o dos sustancias. Ya. Nicole, ¿qué será mezclar? Es, unir dos cosas y cuando lo combinas, hacer un resultado. Ya. Ya vamos por ahí, a ver. ¿Quién más, quién más, quién más, quién más, quién más por acá me contesta. ¿Qué será mezclar? Mauricio, ¿qué es mezclar? Es cuando dos objetos. Ya. Lo, dos objetos o masa, lo que sea. Ajá. Se combinan, sale una forma que tú desees. A ver, por acá, última persona, última respuesta. No se preocupen que van a venir más preguntas, ¿eh? Van a venir más preguntas. Octavio, ¿qué será mezclar? Clara. ¿Alguna idea, Octavio? ¿Qué es para ti mezclar? A ver, cuéntame, ¿qué es mezclar? Mezclar. No te escucho, mi amor. A ver, prende tu audio para poder escucharte. Ahí está. Cuéntame, Octavio. Octavio. Déjalo encendido, mi amor. Yo te lo enciendo y tú lo estás apagando. Por eso es que no puedes hablar. Ahora sí, dime, dime, yo te escucho. ¿Qué será mezclar? Mezclar conmigo, conmigo. Mira, tres. Ya ha servido, ya no importa. Después te vuelvo a llamar para que me respondas otra cosita. Entonces, uno más, me falta una persona más. ¿Qué será mezclar? Mezclar. A ver, Gala, te escucho. Mezclar tiene mezclas homogéneas y algunas tienen mezclas heterogéneas. Ya, pero la pregunta es, ¿qué es mezclar? Mezclar es como unas cosas, unas cosas como la pizza, como la pizza, que no se nota. Mezclar es una mezcla homogénea. Ya. Homogénea, que no se nota. Pero no me estás respondiendo la pregunta. La pregunta es, ¿qué cosa es mezclar? Ya, Gabriela, ¿qué es mezclar? Mis, yo sé un ejemplo de mezclar. Ya, pero yo no quiero que me den ejemplos. Quiero que me respondan la pregunta primero. ¿Qué es mezclar? Los ejemplos guárdanlo para después porque después les voy a pedir ejemplos. ¿Qué será mezclar? A ver, Oriana. Oriana. ¿Es una fusión o combinación? Mir, ¿es la fusión o combinación de dos o más sustancias? Ya. Está bien, está bien. Muy bien, pero necesito que me respondan con sus palabras. Ya, no que busquen en el diccionario, no que busquen en el internet. Ya, quiero que me respondan ustedes, desde lo que ustedes saben, ¿qué cosa es mezclar? ¿Ya, chicos? Vamos a continuar. Ahora, ¿tienen ejemplos? Guárdanlos que ahorita los voy a pedir. Ahorita los voy a pedir los ejemplos. Ya está. Vamos a ver, chicos. Para poder hablar de mezcla, ¿ya? Que es el tema del que vamos a trabajar el día de hoy. Tenemos un poquito nosotros que recordar lo que era materia. Que ya habíamos tocado nosotros en clases anteriores. ¿Recuerdas? ¿Ya? Recuerda que la materia es el ingrediente de todas las cosas. Tus células, tus huesos, el aire que respiras, el agua, la ropa, todo, 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 tienen algo en común que es materia. ¿Ya? La materia es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, ¿no es cierto? Todas las cosas en el universo que tienen masa y volumen están compuestas de materia, ¿no es cierto? Como esta flor, por ejemplo. Como este rico helado, como este caballito, incluso como estos lápices que usas tú para poder escribir todos los días, ¿no es cierto? Todo, todo lo que, las cosas que están en el universo tienen masa y volumen. Por lo tanto, están compuestas de materia. Ahora, ¿habrán cosas que no son materia? Claro que sí las hay. ¿Qué no es materia? Los sentimientos, por ejemplo, ¿no? Los sentimientos, la música, el calor, el movimiento, no tienen ni masa ni volumen, por lo tanto, no son materiales. Se dice que son inmateriales. Como el amor, ¿no? Representado en este corazoncito. Como la música, representada en esas notas musicales. ¿Verdad? Entonces, habiendo recordado eso que ya hemos visto en las clases anteriores, vamos a nuestro trabajo del día de hoy. ¿Ya? Los tipos de materia, sustancias puras y mezclas. ¿Ya? Hay dos tipos de materia, chicos. Ténganlo muy en cuenta. Las sustancias puras y las mezclas. Nosotros vamos a ver rapidito lo que son sustancias puras y no nos vamos a detener mucho ahí, porque nuestro tema principal son las mezclas. Pero igual te los voy a mencionar. Las sustancias puras, como ves en este fiche que te acabo de poner en la pantalla, son las que están hechas de un solo tipo de materia. ¿Ya? Es una composición fija. Y puede ser, como tú ves por acá, a ver, te lo voy a acercar un poquito. Aquí. Pueden ser elementos, ¿no? Elementos. Los elementos que tienen átomos de una sola clase, como el oro, el hierro, el oxígeno. Por eso nosotros en química tenemos una tabla periódica de los elementos químicos, ¿no es cierto? Entonces, son de una sola clase, ¿ya? Tienen átomos de una sola clase. Y también tenemos lo que son compuestos, ¿ya? Que son, cuando nosotros, ¿qué hacemos? Combinamos elementos. Cuando yo combino dos elementos, tres elementos, se forma un compuesto, ¿ya? Como por ejemplo, el compuesto más común que existe y que tú conoces es la sal. Es la sal. ¿Ya? ¿Qué se compone de cloro y de sodio? Aquí está. Ahora, otro compuesto muy común que tú conoces es el agua, por ejemplo. ¿Ya? Son compuestos. Entonces, el agua, la sal, son sustancias puras. Listo. Ahora sí, habiendo dicho esto, vamos a nuestro tema. ¿Y qué se da una mezcla, no? Es justamente lo que ustedes tenían una idea muy clara de lo que es una mezcla. Las mezclas están formadas por dos o más sustancias puras. Su composición es variable. Por ejemplo, el agua del mar, el agua del mar es una mezcla de agua con sal, ¿no es cierto? En las mezclas, los componentes mantienen su identidad y propiedades, porque a diferencia de los compuestos, se mezclan físicamente, pero no químicamente. Ahí está. Mira, una mezcla muy común que tú tienes y que no sabías, por ejemplo, son las piedras. ¿Ya? Una mezcla mineral son las rocas, las piedras. ¿Hay mezclas de metales? Claro que sí, también las conoces. Las monedas, mira. Las monedas. Las monedas con las que compramos todos los días son una mezcla. Otra mezcla que también conoces tú. El aire, que lo he representado con esta imagen en el cual se ve al aire soplando las plantas. ¿Ya? El aire también es una mezcla. Entonces, chicos, nosotros tenemos dos tipos de mezclas. Las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. El día de hoy nos vamos a centrar solamente en las mezclas homogéneas. Ese va a ser el fin de nuestra clase de hoy. Y aquí nos vamos a detener. ¿Ya? Las mezclas homogéneas son las que tienen una composición uniforme. Es decir, que si yo la miro en diferentes, en todas sus partes, la miro por donde yo la mire, va a ser igual. ¿Ya? Ya que sus componentes no se van a poder distinguir a simple vista. ¿Ya? ¿Qué son mezclas homogéneas? Mira. Vamos a ver. Yo te puse por acá unos ejemplos bastante comunes. Mira. Este vaso de agua con tinta es una mezcla homogénea. Tus jugos que tomas es una mezcla homogénea. Este engrudo casero es un pegamento casero artesanal. También es una mezcla homogénea. Entonces, las mezclas homogéneas tienen una composición uniforme. Y sus componentes no se van a poder distinguir a simple vista. ¿Ya? No se van a poder distinguir a simple vista. Entonces, vamos a centrarnos en eso ahora nosotros. En mezclas homogéneas. Me preguntabas para qué te había pedido yo ese material. Te lo había pedido para poder realizar mezclas homogéneas. Entonces, vamos a empezar. Ese es un trabajo más práctico porque cuando tú lo practicas te vas a dar cuenta de qué es lo que queremos entender o hacer. Mira. Se llama mezcla homogénea por lo siguiente. Mira. Aquí yo tengo a la mano, tengo algunas cositas. Tú también tienes otras, ¿no es cierto? Quiero que veas con mucha atención lo que te voy a enseñar. Mi mezcla homogénea va a estar compuesta de dos sustancias. ¿Ya? Dos sustancias. A ver. Espérame un segundito. Voy a desaparar acá una sustancia en un costadito porque no quiero que se vaya a chorrear. ¿Sí? Ya está. Aquí porque si no se chorrea y se puede caer. Y puede manchar todo. Ya está. Entonces, chicos, yo tengo aquí. Uy, no quiere salir. Espérate. Ya salió. Ya está listo. Yo tengo acá entonces mi vaso transparente. Y tiene una sustancia adentro. ¿Qué sustancia es la que contiene mi vaso adentro? ¿Quién me dice? ¿Qué sustancia es la que contiene mi vaso? A ver, Melanie. ¿Qué sustancia contiene mi vaso? ¿Sal? No, míralo, míralo bien. ¿Vinagre? Parece vinagre, ¿no? Pero no. Es algo común que les mandé a poner a su vaso. ¿Qué les mandé a poner en el vaso? Agua. Claro, agua. Es agua. Agua de caño. Agua común. No es ninguna agua mágica. Nada. Agua de caño. Gracias, Melanie. Y acá tengo otra sustancia más que voy a usar. Mira. Voy a usar. ¿Qué cosa voy a usar de acá del plumón? A ver, ¿quién me dice qué cosa puedo usar de ese plumón? De la puntita. A ver. Antonella, ¿qué voy a usar? ¿Vas a usar el tinte? Claro, pues voy a usar el tinte, ¿verdad? Voy a usar el tinte de este plumón. Ya que no tengo tintes, porque mis tintes se quedaron en la escuela, los llevé en la escuela y los dejé allá, voy a usar el tinte de este plumón. Y voy a preparar con él una mezcla homogénea, ¿ya? Entonces, voy a tener dos sustancias. Mira, aquí he sacado el cartuchito de mi plumón. Voy a tener dos sustancias y las voy a mezclar. Mira. Tengo dos separadas y ahora las voy a mezclar. Voy a mezclarlas aquí con mucha paciencia. Ahí está, que bote todo, 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 todo su tinte. Ahí está, ya va saliendo su tinte. ¿Sí? ¿Ves cómo sale? Y ahora, con ayuda de mi cuchara, ¿dónde está mi cuchara? Aquí está, es que mi mesa es muy chiquita y todo se pierde. Con ayuda de mi cuchara, yo estoy realizando una mezcla. ¿Ves? Ya lo mezclé. El color no se ve bien en la pantalla, me parece, ¿no? Voy a ver si le puedo añadir otro color. A ver, uno que se note más. Uno que se note un poquito más. A ver, preguntas, dudas. Todavía ninguno de ustedes me hace nada. Yo no he dicho que ningún niño me haga nada todavía. Porque todavía no es hora de experimentar. Primero observamos y entendemos para luego poder experimentar y terminar de entender. ¿Ya? Valdery, te escucho. ¿Mis? Sí, mi amor. Entonces, el agua con el tinte, cuando la has mezclado, se ha hecho una mezcla. Claro, eso es lo que yo estoy haciendo ahorita. ¿Te ha visto un color? Sí. El problema es que me parece que no se nota bien en la pantalla. Voy a ver si... No, pero se nota plomo. Claro, es que es un plumón de tinta oscura, no es este... Por eso se ve plomo, ¿no? Y si le pongo con la luz, de repente se ve mejor. Ahí está. Entonces, pregunta, pregunta, ¿yo podré separar el agua de la tinta? ¿Qué dicen? A ver. Pregunta, ¿se podrá separar el agua de la tinta? Vamos a ver, ¿qué dice Nicole? ¿Se puede o no se puede? No. No. A ver, por acá. Matías, ¿qué dice? ¿Se puede o no se puede? No, no se puede. Porque ya... A ver, Matías, se cortó, te escucho. Nuevamente. ¿Se puede o no se puede? No se puede porque la tinta y el agua ya están juntos y no se puede separar. Ya. ¿Quién más me dice otra cosa? A ver, otra opinión, otra... ¿Quién más quiere decirme? A ver, por acá, Mayara, ¿te escucho? No se puede separar. No se puede. No, porque nosotros unimos el tinte con el agua, hacemos un experimento y que ya no se puede separar sacando. ¿Quién más me quiere contestar, por favor? ¿Qué opina? ¿Rachel, te escucho? No, porque es homogéneo. Ya. ¿Gabriela? Mis, el color que usted combinó era celeste. No, era este negro, es mi amor. Ya. Ya está. Gracias. Sí, se ve medio así, ¿no? Sí, se ve medio extraño el color. Ya está. A ver. Vamos a ver. Ustedes me dicen de que yo no puedo separar algo que ya mezclé. Les voy a contar que sí podemos separar lo que mezclamos. Sí podemos separarlo. Más adelante vamos a ver formas de separarlo. Ahora, en las siguientes clases vamos a ver formas de separar mezclas, porque sí hay formas de separar mezclas. Bueno, ya. Si bien es cierto esta mezcla que es homogénea, ¿es más difícil de separar? Sí, es más difícil, pero sí se va a poder separar. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es una mezcla homogénea? ¿Ya? Y eso quiero que lo tengan bien en claro, porque muchas veces la mayoría de chicos se confunde. ¿Por qué eso es una mezcla homogénea? ¿Quién me dice por qué es homogénea? ¿Mmm? A ver. ¿Por qué es homogénea, Valerie? ¿Es homogénea porque estás parente? Mmm, no. No precisamente. A ver, ¿quién me dice por qué es homogénea? ¿Ya? ¿Por qué es homogénea? Rachel, ahí voy con Jordan. Están juntas y no se pueden separar ya. Pero ya dijimos que las mezclas sí se pueden separar. Todas las mezclas se pueden separar. ¿Por qué es homogénea, Jordan? Cuando compartió su pantalla, usted me dijo que igual si lo volvamos tenía el mismo color. Tenía la misma cara. No se podía cambiar. Ya, por ahí tiene una idea. Tiene una idea por ahí. Interesante. A ver, vamos a ver. ¿Quién más por acá, por acá, por acá? Oriana, ¿por qué es homogénea, Oriana? Porque su composición es uniforme. Claro, lo que nos dijo Jordan, ¿no es cierto? Claro. También por eso. Mira, su composición es uniforme. Mira, si tú la miras por aquí, es igual que si yo le doy la vuelta al brazo, su composición sigue siendo la misma. Si yo saco un poquito en mi cuchara, aunque bueno, ustedes no lo pueden ver ahí, porque si lo volteo se cae sobre la computadora, sigue siendo la misma nueva sustancia que se ha formado. ¿Y por qué será uniforme? A ver, ¿por qué será uniforme? ¿Por qué es homogénea? ¿Por qué es homogénea? Ya van llegando ya al significado. Ya lo van comprendiendo. A ver, José David, cuéntame. Dile lo que le querés decir, José David. Te está preguntando, José David. José David. Es homogéneo porque cuando ya le hicieron la tinta, todo el vaso está del mismo color, ya que esto, al hacer las gotitas, se une con el agua y al agua, el agua la parte por todo y después todo queda rojo, como este color. Ya, ya van formando una idea más redonda. Muy bien, por ahí. ¿Quién tiene una idea más? ¿Por qué es homogéneo? A ver, Melanie, ¿por qué es homogéneo? Mis, porque tiene casi iguales cualidades, propiedades. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Manito a la pantalla, manito a la pantalla, por favor, que me quiera decir algo. Gala, te escucho. Gala, te escuchamos. Gala, te escuchamos. Me parece que a uno. Gabriela. Gabrielita. Mis, ¿vas a hacer otra combinación? Estoy en una pregunta, Gabrielita, porque esto es una mezcla homogénea. Esa es la pregunta que estamos resolviendo ahorita. ¿Ya, mi amor? ¿Ya, mi amor? Ya está. A ver, ¿por qué es homogéneo? Juan Diego. Sí. Sí, mi amor. El, el, el agua y el tinte. Ya. El, el agua y el tinte, si lo mezclas, se forma uno solo. Ya. Bien, bien. Por ahí van logrando una idea. Y ese uno solo se esparce por toda el agua que está dentro del vaso. Ya, y en conclusión, ¿qué pasó? El agua se vuelve al color del tinte. Ah, ya. Ya está. A ver, por acá. Rachel. Mi, porque forma un solo producto. Podría ser, forma un nuevo producto. Octavio, ¿dónde estás? Octavio. ¿Me escuchas, Octavio? Sí. Te veía congelado, Octavio. Cuéntame. Sí. ¿Por qué es una, por qué es una mezcla homogénea? ¿Qué? ¿Por qué es una mezcla homogénea? Cuéntame. ¿Alguna idea, Octavio? Todavía no. Igual. Ya. Chicos, miren, esto es una mezcla homogénea. Porque nosotros, una vez que hemos puesto los dos, las dos sustancias juntas, una vez que hemos juntado las sustancias y hemos mezclado con nuestra cucharita, ¿sí? Ya no podemos observar a simple vista dónde está el agua y dónde está el tinte. Ya no puedo ya observar dónde quedó el agua y dónde quedó el tinte. ¿Ya? Entonces, la mezcla homogénea es aquella mezcla en la cual yo no puedo observar, observar, ojo, observar a simple vista los elementos que la componen. ¿Ya? No puedo observar a simple vista los elementos que la componen. ¿Sí? Y si yo lo parto en diferentes vasitos, ¿no? Lo parto eso en dos vasitos distintos, voy a seguir teniendo siempre la misma nueva sustancia con las mismas propiedades. ¿Ya? Recuerda, entonces, una mezcla homogénea es homogénea porque yo a simple vista no puedo saber de qué está compuesta. Porque todo se ha integrado formando una nueva sustancia. ¿Ya? Formando una nueva sustancia. Por eso es homogénea. A simple vista yo no puedo saber de qué está compuesta. ¿Ya? ¿Sí? Ahora, recuerda tú que todas las mezclas se pueden separar. Algunas se separan más fácil que otras, obviamente, ¿no? Algunas son más fáciles de separar que otras, pero todas las mezclas se pueden separar. Eso tenlo bien en claro. ¿Eh? ¿Ya? Entonces, homogéneo porque a simple vista no puedo saber de qué está compuesto. Ahora sí. Tienes tus elementos, ¿verdad? Lo que te pedí. Ahora es tu momento. Tu momento ha llegado. Ahora sí, ustedes a trabajar. ¿Qué van a hacer? Primer lugar, vamos a trabajar paso por paso y vamos a hacer nuestra fichita técnica de la experiencia que vamos a realizar. ¿Listo? Primer paso, tener todos nuestros implementos. Nuestro vaso, nuestra cuchara y nuestra sustancia que vamos a mezclar. A ver, vamos a ver. ¿Qué sustancias tienen por ahí? Jordan, ¿qué sustancia tienes? Vamos a averiguar. Yo tengo limón, azúcar, sal, vainilla, vinagre, alcohol. Ya, pero escúchame, Jordan. Jordan, escúchame. ¿Con cuál vas a trabajar? Escoge una. ¿Con cuál, mi amor? Con el tinte. Ya, tinte, listo. Si tienen varias, pueden hacer la experiencia luego con varias. Pero ahora para el trabajo de la clase, creo que escojan una de la que tienen. Ya, después ustedes cuando acabe la clase pueden seguir mezclando. Ah, no hay problema. Bien, vamos a ver. ¿Quién más? Vamos a ver. Camila, ¿con qué vas a trabajar? Con la vainilla. La esencia de vainilla. Perfecto. Listo. A ver, ¿quién más por acá? Luis Damián, ¿con qué vas a trabajar tú? Con el tinte, mi. Tinte, muy bien. Perfecto. Con tinte. A ver. Mayara, ¿con qué vas a trabajar tú? No te escucho, Mayara. Ahora sí, dime. Yo voy a trabajar con el alcohol. Genial, muy bien. Daniel Bautista, ¿dónde estás? Acá estás. ¿Con qué vas a trabajar, mi amor? Con vinagre. Vinagre, perfecto. ¿Vinagre, qué vinagre? ¿El blanco o el que es medio rojito? Medio rojito. Genial. Ya está. Luciana Cardoza, ¿con qué vas a trabajar? Solo es una cosa, ¿no? El tinte o... El que tú quieras. Ahorita para la clase el que tú desees. Después puedes tú experimentar con el que tú quieres. Ahorita escoge uno. ¿Con cuál quieres trabajar? Con... Con la esencia de vainilla. Perfecto. Esencia de vainilla. Ya está. ¿Alguien tiene por ahí azúcar o sal? ¿Sí? ¿Quién va a trabajar con azúcar o sal? ¿Quién va a trabajar con azúcar o sal? Perfecto. Antonio, ¿la vas a trabajar con azúcar o sal? ¿Con qué vas a trabajar, Antonio? ¿Azúcar o sal? Sal. Perfecto. Listo. Entonces, comenzamos, chicos. ¿Ya? Comenzamos. Tengan allí... Tengan allí su... Ah, por ahí veo que Gabriela tiene su azúcar. Tengan allí su vasito, su cuchara y su sustancia a mezclar. Todos. Abigail, ¿me quieres preguntar algo, Reina? Sí, Miss. Dime, mi amor. Miss, este... Yo ya lo pinté, ya. Uy, te adelantaste el trabajo. Ya, no importa. Espéranos entonces. Listo. Y realizamos nuestra mezcla. ¿Qué cantidad vas a usar? La que tú desees, porque es tu mezcla. Eso sí, si vas a usar tinta, ten mucho cuidado con tu ropa. Ya, por favor. Ten mucho cuidado con tu ropa. Entonces, vas a tomar la cantidad en tu vaso con agua. Vas a mezclar agua con otra sustancia. Una sustancia la más básica que hay. Agua con otra sustancia. ¿Ya? Agüita con otra sustancia. Empezamos, chicos. Empezamos a mezclar. Todos mezclan. Todos mezclan. Todos mezclan. A ver, por aquí veo que están tiñendo algo de azul. Veo por allí que están echando sustancias. Cuidado, Antonellita, despacio. Veo a Jorda, Gabriela. Ya está. Luis, limpia con un papelito y sigue, mi amor. Si no, te va a ganar el tiempo. No pasa nada. Nada más no toques tu ropa, no toques la mesa. ¿Ya? Agarra un pedacito de papel higiénico y limpia el dedo. Ya está. Mauricio, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No los veo, por favor. Necesito que enciendan sus cámaras, chicos. Mauricio, Carla. Carla. Enciendan sus cámaras, chicos, que si no, no puede evaluar su experiencia. Ya. Ahí está. A ver. Los que están trabajando con sal o azúcar tienen que diluir bien hasta que no quede nada de sal y nada de azúcar, ¿ah? Tienen que mezclar bien. Bien, bien, bien. ¿Alguien tiene limón y azúcar por ahí? ¿Sí, Melanie? Usa limón y azúcar en tu mezcla. Los dos. Sí. Usa los dos. El que tenga limón y azúcar puede usar los dos, limón y azúcar. En su mezcla. O sea, mezcla líquido, que es el agua, limón y azúcar. Ahí está. ¿Cómo va, Nicole? Bien. Perfecto. ¿Qué estás mezclando, Nicole? Tinta. Ya. ¿Qué color de tinta tienes, linda? Morado. Oh, qué lindo. Mézclalo bien para ver el color que sale al final. Luciana, ¿me quieres preguntar algo, corazón? Dime, Lucianita. O sea, ya, si ya eché la esencia de vainilla, ya no le eché ni limón ni azúcar. No, no. Solamente los que están mezclando agua, limón y azúcar. Nada más ustedes no me hagan eso todavía. ¿Ya? ¿Ya lo tienes? ¿Sí? Abigail, Abigail, ¿te escuchó? Sí, le eché la sal y el azúcar y el limón y se volvió azul. Era de color morado y se volvió azul. ¿Qué le echaste? Limón y azúcar. ¿A qué? ¿A la sal? No, le eché limón y azúcar nada más al colorante. Ah, al colorante. ¿Qué color era? ¿Tu colorante qué color era, me dijiste? Morado y se volvió azul. Eso probablemente es por el ácido de limón. Sí. ¿Ya? Sí. Mira, sin querer has hecho una reacción química. ¿Está pegando? Ya está. A ver, Octavio, ¿qué tal te va? Octavio. Ya está todo prendido, mi amor. A ver, muéstrame, muéstrame, ¿qué has hecho? Limón y azúcar. Al vaso. Limón y azúcar. Ya, está bien, ya no queda nada de azúcar en el fondo, ¿no? Sí. No, pues que no quede nada. Sigue moviendo hasta que no quede nada. Si no, todavía no está la mezcla. La mezcla homogénea no está. Recuerda que es homogénea cuando ya no se puede distinguir ninguno de sus componentes. Tienes que lograr hacerlo homogénea. Melanie, ¿te escucho? Sí, yo ya lo mezclé todo. No se ve la azúcar. Nada, nada, quedó uno solo. Homogéneo ya. Completamente homogéneo. ¿Segura, segura? Sí. Déjalo ahí un ratito que repose y te fijas si es realmente homogéneo, ¿ya? A veces cuando lo dejamos, nos damos cuenta de que todavía no está homogéneo. ¿Yorda? Mi vida lo terminó. Mi vida lo terminó. No, no quedó nada. Ya, genial. Vamos a esperar un momentito entonces. Ya, preguntas, por favor, preguntas. Hay que centrarnos en las preguntas, ¿ya? Solo preguntas ahorita para que no nos vaya a faltar tiempo después. A ver. Juan Diego, dime. Juan Diego, te escucho. Juan Diego, prende tu micro, mi amor, si no, no te puedo escuchar. No te logro escuchar. ¿Puedes escribirme por el chat? Ahora sí, Juan Diego. Sí, ahora sí, ya sí. Cuando lo combiné, yo combiné el agua con este de vainilla. ¿Ya? ¿Esencia de vainilla? Ajá, sí. Y salió, y salió lo mismo. Y estoy creando mal. Ya. Vamos a... Cuando lo combiné, limón con azúcar y agua, en el otro vaso lo combiné y no sobró nada al fondo y se volvió como limonada. ¿Qué habrán hecho? Vamos a ver. ¿Qué habrá... ¿En qué se habrá vuelto y todo eso, ya? Vamos a ver. Luciana, preguntas, dudas. Matías, ahí voy contigo. Dame un segundo. Dime, Luciana. Luciana, no te estoy escuchando, amor. Se cortó el audio. Yo estoy haciendo todas las mezclas en diferentes vasos. Genial, genial. Los que tienen opción de hacerlo en diferentes vasos, como están en su casa, tienen opción de tomar más vasitos, piden permiso siempre, ojo. Pueden hacerlo, ¿ya? Pueden hacerlo más tarde, incluso no hay problema. ¿Ya? A ver. Matías, ¿me querías decir algo, hijo? Sí, Matías. Mis. Sí. Yo creo que mi vaso, o sea, mi vaso está... se ve negro, ¿no? Sí. ¿Qué pasó? No, me lo hago así. O sea, yo lo hago así. Ajá. Y su color se pone naranja. Ya, te sugiero que para que veas su color real, hagas esto, mira. Lo pongas contra la luz. Mira, acá yo tengo mi lámpara, a ver. Lo pongas así contra la luz. Ahí vas a ver su color exacto, exacto. ¿Cómo tú saludas? ¿Ya? Para que veas su color real. No, 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 no. Ponlo contra la luz. Tranquilo, te esperamos, Matías. ¿Ya está? Octavio, dime. ¿Mi escuela es el objetivo de esta clase? Aprender lo que son las mezclas homogéneas. ¿Ya? Mi leche, mi leche de azúcar y limón. Ya. ¿Y qué más? ¿Ya quedó homogéneo por completo? ¿Ya está bien diluida el azúcar? ¿Sí? Sí. ¿Seguro? Segurísimo. Ya, ahorita vamos a ver qué salió de cada una de las mezclas. Ya, esperamos un segundito a que los demás también terminen. Ya está. Ya está. Listo. Entonces, ahora sí. Vamos a ver. Ya, Matías, ¿qué color era al final? Sí. Mira que esta linterna es pequeña. Ajá. Yo lo hice, entonces yo lo hago así y sale una rayita, pero es de color naranja, pero realmente es igual el color negro. Claro, se ve así, ¿no? Porque lo que pasa es que depende de la cantidad que tengas reunida y de la luz también para que te des cuenta. Bien, chicos, entonces, entonces, vamos a ver. Voy con los chicos que han hecho, voy con los chicos que han hecho el trabajo de agua, limón y azúcar. A ver, ¿quiénes son los que han hecho agua, limón y azúcar? Agua, limón y azúcar. Ahí está, ha hecho Melen, ha hecho Valery, ha hecho Charlene. ¿Quién más ha hecho? Muy bien. Charlene, cuéntame. ¿Qué has hecho, hija? Agua, limón y azúcar. Ya, Charlene, ¿reconoces lo que has preparado como mezcla homogénea? ¿Mis? ¿Reconoces que has preparado? Sí. ¿Qué cosa es lo que has preparado? Homogénea. Ya, pero ¿qué cosa es lo que has preparado? ¿Quién sabe qué es lo que has preparado mezclando agua, azúcar y limón? A ver, ¿quién me dice? Mis, ¿me preparé tal cosa? A ver por acá, vamos a ver por acá, vamos a ver por acá. Ah, por ahí veo que me lo están diciendo, lo están, ahí Octavio, lo veo que lo grita con fuerza. Sí, Octavio, es exactamente lo que me estás diciendo, punta para ti. A ver, vamos a ver por acá, voy a preguntarle a otra persona, ¿quién me dice? A ver, claro, punta para Melen y que también sabe qué he preparado. A ver. Valery, ¿qué has preparado? Una sustancia, mis, también se puede hacer limón con sal. ¿Pero cómo se llama la sustancia? Entonces, yo sal, no, quiero los que me han hecho ahorita, los que me han hecho agua, limón y azúcar, ¿ya? Los demás vamos a esperar un poquito. Es una mezcla conocidísima, que la tomamos bastante en casa. Bien, Octavio, ¿qué era? Mira, limonada. ¿Qué es eso? Gracias. 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 Chicos, ¿cómo están? ¿Están ahí? Hola, ¿están ahí todos? Hola, ¿están ahí todos? Hola, hola, chicos, ¿me escuchan? Chicos, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Sí, mis. Sí, mis. Es que se fue. Sí, estoy parado. Mis, a mí ya se apagó el audio de todos. ¿No pueden lo escuchar? Sí, ya los escucho ya, sino que todavía no los conectaba. Lo que pasa, ¿saben qué cosa es, chicos? Les cuento que se fue la luz aquí en mi casa. He tenido que conectarme del internet del celular para poder terminar la clase, ¿ya? Cuando se va la luz se apaga el móvil en el internet, por eso es que me desconecté un momento, pero ya volví, ya volví. Ahora sí, aquí estoy, ya volví, menos mal que ya están acá conmigo. Ahora sí, seguimos entonces. Octavio, ¿me escuchas? ¿Me quedé contigo? Sí. Octavio, ¿qué mezcla homogénea habías realizado, Octavio? La línea. Dilo, dilo, dilo para que todos te escuchen rapidito. La limonada. Claro, pues chicos, los que han mezclado agua, limón y azúcar han hecho una limonada, una rica limonada. La limonada que tú tomas es una mezcla homogénea, ¿ya? La limonada que tú tomas es una mezcla homogénea. Ahora, ¿qué otras mezclas homogéneas han realizado ustedes? A ver, cuente. ¿Qué otras mezclas homogéneas han realizado? A ver, cuénteme, Rachel, ¿qué mezclaste? Mis, yo mezclé agua con vainilla y, este, y, este, ay, ¿cómo me muestro? Tranquila, recuerda despacio. A ver, muéstramelo si no de repente te puedo ayudar. Vinagre, ya, muy bien. ¿Qué quedó? Muéstranos, muéstranos qué quedó. Háblanos para poder verte todos. Ya, muy bien, gracias, Rachel. Así ya me van hablando ustedes y me van mostrando qué es lo que han mezclado para que todos puedan verlo, ¿ya? A ver, José David, cuéntame, ¿qué mezclaste tú? Yo mezclé vinagre, vainilla, colorante, sal y limón y los mezclé. ¿Qué salió? Cuéntame, esa mezcla, guau, ¿qué salió? Dale vuelta con tu cuchara y muéstranos de qué color es, cuéntanos qué características tiene. Ahora sí puedo hablar. Sí. Sí, esto. Él mezcló, me salió esto. Ya, muy bien. Muy bien, gracias. A ver, por acá, Charlene, cuéntame. Me vas enseñando, ¿ah? Van hablando y me van enseñando para que todos puedan verlo. Sí, Charlene. Aprende tu audio, preciosa. Aprende tu audio. Ahí está. Ya, al miss. Hola, miss. Miss. Sí, sí te escuchamos. Sí, yo combiné la vainilla con el azúcar, la sal, el limón. Nada más. Ya, muéstranos qué te salió. Muéstranos, muéstranos tu vasito. A ver. ¡Guau! ¿Qué será eso? Ni lo vayan a tomar, ¿ah? Nada de tomar nadie porque todos tienen agua cruda. ¿Ya? Muy bien, Charlene. A ver, ¿quién más por aquí? Quiero que me muestre. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? A ver. Matías. Mati, te escuchamos. Miss. Miss, ¿puedo hacer muchos experimentos? Pero necesitamos que sea veloz porque ya se nos va a cortar la clase. Uno de ellos. ¿Cuál es el hecho? Miss, ya hice dos. Ya, cuéntame, muéstranos. Hice estos dos. Este le hice con agua y vainilla. Ya, ¿qué color quedó? ¿Te acuerdas cuando te dije que era igual a negro, pero cuando lo levantábamos era igual a color naranja? Así es, sí me acuerdo. Y entonces esto es. Ya. Ya, pues, y entonces, y aquí yo mezclé el limón con el azúcar. Ya, genial. Limonada. Antonella, ¿qué pasó? Cuéntame. Dile, yo mezclaré la vainilla con el... Cuéntanos, Antonella, te escuchamos. Yo mezclé la vainilla con limón y me salió medio naranjado. Ajá, claro. ¿No? Nosotros nos damos cuenta que cuando mezclamos, por ahí me contaron, Miss, era morado, mi tinta, pero ahora se volvió azul. Entonces, nosotros cuando mezclamos algo, cuando nosotros mezclamos algo, va a cambiar la característica porque se va a formar un nuevo producto. Ya, de repente va a cambiar el color, va a cambiar el sabor, va a cambiar su aroma, ya, porque estamos formando un nuevo producto, ya, chicos. Ahora, dejemos la experiencia que hemos hecho un momentito de lado. Pregunta. ¿Qué otras mezclas homogéneas conoces? ¿Qué otras mezclas homogéneas conoces? Por ejemplo, yo en el... Cuando te compartí mi pantalla, te enseñé... A ver, te voy a compartir de nuevo para que la veas y lo recuerdes. Te enseñé algunas mezclas homogéneas que había este... Acá está. Te había puesto de ejemplo estas mezclas homogéneas, ¿no? Te había puesto, por ejemplo, el agua con tinte que varios de ustedes han hecho hoy día. Los jugos, por ejemplo, el jugo que tú tomas, el jugo que tú tomas, ya. El engrudo, que es un pegamento, lo había puesto como una, este... Como ejemplos. Ahora yo quiero que tú me des tus ejemplos. ¿Qué otro ejemplo de mezcla homogénea conoces? Ya, ejemplos, ¿ah? Claros y precisos. Ejemplos. A ver. Ejemplos. No me digas, escúchame bien, no me digas agua con limón mis. No, un ejemplo. ¿Qué cosas conoces? ¿Has comido de repente? Porque muchas de las cosas que comemos son mezclas homogéneas. A ver, vamos a ver. ¿Quién me dice? Luciana. Escucho. Me fui porque mi internet no está abajo y se salió solo. No, no te preocupes. ¿Ya? No te preocupes. El mío también. Se fue la luz y me quedé sin internet. Y tuve que volver a conectar. Tranquilo. Así nos pasa a veces. Entonces, a ver, Antonella, te escucho. ¿Cómo puede ser la alejía con el detergente? Habría que verlo. Habría que verlo. Habría que verlo. ¿Cómo se diluye eso? Pero quiero sustancias que ustedes conozcan con nombre propio. Como por ejemplo yo dije, una mezcla homogénea, el jugo de papaya. La limonada. A ver, ¿qué ejemplo tienes tú de mezcla homogénea que venga a tu cabeza en este momento? A ver, vamos a ver. Ejemplos, ¿ah? Rachel, ¿qué ejemplo tienes tú? Por ejemplo, el queque. Lo mezclas con la harina, la azúcar. Solamente nombres, nomás corazón que se nos acabe el tiempo. Perfecto. Me dijiste el... El queque. Rachel, repite, por favor. El queque. El queque. Muy bien. Solamente el nombre, ¿ya, chicos? Porque si no, no van a poder participar todos. Vamos a depurar más. El queque. Yo dije el jugo de papaya, Rachel dijo el queque. Mayara, ¿qué ejemplo tienes? Mis... La gelatina. La gelatina. Mis... El jugo de... Ah, la gelatina. Ya ves, el queque, la gelatina. ¿Quién más tiene ejemplos? Valeria, ¿tienes un ejemplo? El pastel. Un pastel. Un pastel. Segura, segura, segura que todo es una mezcla homogénea. Porque lleva ingredientes. ¿Pero el pastel o solamente el queque? El pastel. Pero si yo... Es que mira, escúchame. Si yo a mi queque le pongo crema encima, ya no es homogéneo. Porque cuando yo lo parto, yo veo el queque y veo la crema. Ya no es homogéneo. Por eso te pregunto, ¿es el queque o el pastel de la mezcla homogénea? El queque. El queque, exactamente. El queque. El queque sí es una mezcla homogénea. ¿Quién más me da un ejemplo? Gala. ¿Tu ejemplo, Gala? Este, mis... Uy, se colgó Gala. Está de malas hoy. Pobre Gala, se está colgando por todo. Gala, ahora sí. No, mis. No, mis. Ya, este, mis... Este... También hay ejemplos de una pizza. No se nota. Cuando hacemos la mezcla, no se nota que son... No se nota que se notan los ingredientes, sino eso... Gala, escúchame. Entonces, ¿qué es lo homogéneo? ¿La masa o la pizza? La masa. Ah, ya. Perfecto. Claro. La masa y la pizza también son homogéneos. Muy bien, Gala. Gracias. Nicole, ejemplo de homogénea. El yogur. El yogur, claro. El yogur tenemos por ahí, ¿no es cierto? ¿Otro ejemplo de homogéneo, Oriana? Ahí está, Oriana. La mayonesa, la mostaza y la gaseosa. Claro, la mayonesa es homogénea, la mostaza es homogénea, la gaseosa también es homogénea. Muy bien, Oriana. Muchas gracias. ¿Ya? ¿Qué otra más? A ver, ¿quién me dice otro ejemplo más? ¿Quién sabe otro más? Yo sé que hay uno, bien, y que tú comes bien rico, ¿ah? Bien rico, bien rico. Tu mazamorra, por ejemplo. La masa. La mazamorra también es una mezcla homogénea. ¿Ya? La mazamorrita es un mezcla homogénea. Otra más, por ejemplo, aquí me dicen. Oriana, ¿tienes algún ejemplo? La pizza. ¿Cuál? ¿Toda la pizza o solamente la masa? La masa. La masa. Claro, solamente la masa, ¿no es cierto? Ya está. Muy bien, chicos. Excelente trabajo del día de hoy. ¿Ya? Ahora, ¿qué te queda a ti? Ahora, ¿qué te queda a ti? Te va a quedar dos actividades. Una de ellas está en Cubicol. ¿Ya? Ahí te estoy haciendo dos preguntitas nada más estoy haciendo sobre la clase de hoy. Y la otra es que tú en tu cuaderno me anotes el paso a paso de la experiencia que hemos hecho. ¿Ya? Me pones ahí, por ejemplo, me dibujas tu vaso con agua, me dibujas, no sé, tu tinte y me dibujas el resultado. ¿Ya? ¿Qué fue lo que hiciste? A mí, yo mezclé azúcar con limón y con agua y me salió una limonada. ¿Ya? O no, a mí, yo mezclé vinagre con vainilla, con limón y me salió este producto. Eso quiero que me lo pongas en tu cuaderno. ¿Ya? Y me escribas ahí qué has utilizado para hacer tu mezcla homogénea. ¿Listo, chicos? No se olviden que en Cubicol tienen dos preguntitas para responder. Háganlo, por favor. Háganlo hoy mismo si es posible. ¿Ya? Háganlo. No, no, no dejen pasar la fecha de las tareas porque después se amontan de trabajo ustedes mismos y no es la idea. Y además yo les dejo poquito nomás. Así que por favor vayan a revisarlo ahora mismo durante la tarde. ¿Ya? Voy a abrir los micrófonos, chicos, porque ya llegó el momento de despedirnos. Se nos fue rápido la clase. ¡Ay! ¡Chao, mis! ¡Mis, yo tenía algo! En la siguiente clase de química vamos a hacer otra cosa también, así, bonitas, como ustedes les gustan. Mis, Rami, yo mis... Besos para todos. Sí, mi amor. Y gracias por la bienvenida. Y yo mezclo... Yo nada, mi amor, el melón. Y yo mezclé agua con el melón. Y yo mezclo limón con sal. Con el melón con sal. Y yo mezclo limón con sal. Ajá. El melón con sal. Y les mando un abrazo de distancia. ¡Chao, mis! ¡Chao, mis! ¡Chao, mis! No se olviden de la revista a la derecha. No se olviden de la revista a la derecha. ¡Chao, mis! ¡Chao, mis! ¡Chao, mis! ¡Chao, mis! ¡Chao, mis!